En el próximo mes de octubre se desarrollará en Valledupar el primer torneo internacional de Tengondo que se disputa en esta capital. Se tratará del Open Internacional IG1 de esta disciplina en el cual se entregarán puntos en el ranking a los deportistas que tienen las aspiraciones de clasificar a los Olímpicos de Tokio 2020. Para este certamen se había dicho hace algunos días por algún sector de la prensa en la ciudad que estaba en dudas por la falta de apoyo económico para el ibismo. Sin embargo, la Secretaría de Deportes del Cesar, Jenny Alcocer, confirmó que el evento sí se desarrollará. Sí, ya este es un tema que ya estamos tratando con federación. Nosotros estamos dispuestos a darles todo el respaldo y el acompañamiento. Es para el mes de octubre y esperamos que con la bendición de Dios todas las cosas nos salgan como lo tenemos proyectado. La gobernación, que es el máximo aliado de las diferentes ligas del Cesar, se unirá a este evento con un aporte económico de casi 60 millones de pesos, dijo Alcocer. Esos temas presupuestales estamos por definirlos. Yo creería que alrededor de 50 a 60 millones de pesos aproximadamente. Para cumplir a cabalidad con el desarrollo del campeonato, la Liga de Tecondo del Departamento del Cesar tendrá que asumir unos gastos superiores a los 200 millones de pesos, por lo que en estos momentos se encuentran buscando apoyo en las empresas privadas. Seguimos tocando puertas. Es un evento que realmente sale un poquito costoso por la traída y la implementación de Bogotá. El Open Internacional IG1 contará con la participación de tecondugas de las distintas partes del mundo, donde se destacan los mejores en esta disciplina. Es importante resaltar que este será el primer evento de esta magnitud que se desarrolle en la capital del Cesar. El Open Internacional IG1 El Open Internacional IG1 El Open Internacional IG1